Silobac es una empresa de triple impacto que se enfoca en el reciclado de las silobolsas para crear ecoproductos dentro de la industria de la moda. Las silobolsas son esas mangas blancas que se descubren en el campo cuyo propósito es el almacenamiento de granos. Ahora una vez que abren la silobolsa no se puede reutilizar para ese propósito. Entonces nosotros lo que hacemos es recolectar las silobolsas en desuso para reciclarlas y transformarlas en ecoproductos tales como ecomochilas, ecorriñoneras, ecomateras, bolsas, etc. Con nuestra propuesta el descarte deja de ser un problema y pasa a servir tanto para resolver necesidades como para comunicar valores relacionados con el cuidado del medio ambiente. Trabajamos dentro de la industria de la moda porque es la segunda más contaminante del mundo pero además el oficio de la costura y la confección es un oficio fácil de aprender y con eso nos permite generar más y más oportunidades laborales para generar un mayor impacto social. Estamos invitando al consumidor y a las empresas a involucrarse con el cambio social, a realizar una compra solidaria, a ser protagonistas del cambio y a luchar juntos por un mundo mejor.